Alberto Treviño Angulo, diputado local, indicó que la situación de la reforma a la ley del seguro es algo que efectivamente necesita ser analizada, modificación que al parecer está tomada de manera unilateral. Los empresarios, dijo, son los generadores de empleo en la mayoría del país, así como de la cuota obrero patronal, por lo que es importante el buscar alternativas para incentivar la generación de empleos y no desalentarla. Por la Tribuna Digital informó Guillermina de la Toa.